Y tuvimos ruptura en la CGT, claro, la encabezó Carlos Smith, el hombre de los portuarios, del dragados, dragados y balizamientos, y la excusa fue que tiene problemas de salud, lo cierto es que se cansó del triunfo y tiene una posición dura. ¿Cuántos más pueden seguir? Lomar Plaini de los canicetas ya dijo que lo sigue y podría irse no menos de la mitad de la mesa de conducción actual de la CGT, la que viene por debajo del triunvirato. De ser así, le ha pegado un golpe de muerte a la actual CGT dialoguista. ¿Se mantendrán los gordos y los independientes sosteniendo la estructura de la CGT o comenzarán a darse vuelta ante un gobierno de Mauricio Macri que no deja de cometer errores económicos? El tema sindical se pone caliente. ¿Por qué? Y porque los sindicalistas no pueden hacerse malos distraídos ante la falta de empleo, caída del poder adquisitivo, caída de inversiones, caída de la toma de personal. Son demasiadas malas noticias. Tener la caja a la obra social saneada y tener buenos mangos en el bolsillo es buena. Pero tampoco uno puede hacer que las bases se revelen y lo intenten devoltear. Fíjense que en el sindicato de comercio Armando Cavalieri logró la reelección por menos de 500 votos, 420 votos. Eso para Armando Cavalieri es una derrota. ¿Cuántos más van a sufrir lo mismo en las próximas elecciones en sus sindicatos?